Jairo Ortega, abogado de la ciudad de Cúcuta, se refirió al decreto de la internación de vehículo y nos explica por qué debe derogarse esta ley. Bueno, efectivamente, el presidente de la República suspendió el decreto. Claro que no quedamos muy satisfechos, porque el decreto es un decreto totalmente ilegal e inconstitucional. No vamos a descansar hasta tanto no podamos conseguir la revocatoria total de ese decreto. ¿Por qué? Porque es un decreto que choca contra la ley 207 del 95, anula parte de esa ley, le quita la facultad a los venezolanos de ser los únicos que puedan certificar la legalidad de los carros. Debido a eso, se está invadiendo Cúcuta y los alrededores de carros robados de Venezuela, los están pasando por las trochas, incrementando el barque automotor y tratando de legalizarlos en Cúcuta a través de la internación. Nosotros nos oponemos violentamente a eso. El decreto es totalmente ilegal, pero afortunadamente se suspendió. Ya podemos al menos pasar diciembre tranquilos. Los carros no nos van a quitar la vía ni la policía. Seguiremos pendientes sobre esta situación. Se ha demandado en el Consejo de Estado. Estamos a la expectativa de que se admita la demanda y se pronuncie sobre la suspensión del decreto definitiva y sobre la nulidad del decreto, porque era abiertamente ilegal e inconstitucional. Doctor Jairo, la gente, quienes tenemos vehículos venezolanos, no nos oponemos a que tengamos que pagar un impuesto por rodamiento, pero que tengamos la misma garantía de los vehículos colombianos, el podernos trasladar a cualquier parte del país previo a una autorización que nos dé la DIAN para que también haya una garantía que esos vehículos no se van a quedar en cualquier departamento. Es que es un derecho adquirido de toda la vida. Desde antes de yo nací he pasado los carros venezolanos por Cúcuta. ¿Cómo no se atrevieron a hacer esto cuando el bolívar estaba a 17 pesos? Lo único que nos queda a los cucuteños los carritos que compramos con el suborte de nuestra frente. Somos colombianos, pagamos impuestos y merecemos respeto. Lo que necesitamos nosotros es que se nacionalicen los carros. Yo propuse en Bogotá, y al viceministro no le gustó eso, cuando le dije, ¿por qué no nacionalizamos los carros? Dijo, no, porque hay un convenio binacional que no permite el Perú. Le dije, pero también hay un convenio binacional con Venezuela, y es decir, lo pisotean como les da la gana, para defender las transnacionales y los productores de carros colombianos y motos colombianos, y está perfecto el decreto, el acuerdo, pero para defender a José Dolores y la zona de frontera, si no. Fue una discusión bastante fuerte en Bogotá. Nos unimos con los senadores de La Guajira, los senadores de Arauca y los senadores del Cesar, y se hizo un pool en que se solicitó la anulidad del decreto. Pero la verdad, esto ha sido una lucha bastante difícil, muy compleja, no la hemos terminado hasta que el decreto no sea derogado en su totalidad, pero ahí seguimos peleando en este sistema, y estamos, como le digo, esperando la decisión del Consejo de Estado, que con toda seguridad se caerá ese decreto. Nosotros tenemos los derechos adquiridos desde hace muchos años, y no nos pueden poner impuestos si no tenemos los mismos derechos que tienen los carros colombianos. De manera que ahí vamos pagándolos el SOA, pagando el certificado de gases, pero que nos den la oportunidad de nacionalizar los carros. No como quieren que es internarlos por cinco años y luego chatarrizarlos, porque es que la verdad es esta, mire, son 110 mil carros que hay en la frontera, 60 mil en el norte de Santander, 30 mil en la Guajira son 90, y 20 mil entre Arauca y el Cesar, son 110 mil carros, más 300 mil motos, eso es un jurgo de plata en millones de dólares. Y las transnacionales están detrás de eso, presionando para que eso no se ve, para acabar el parque automotor venezolano e impulsar la venta de carros colombianos y motos colombianas. Entonces fíjense lo que está detrás, no es cualquier cosa suave lo que está, hay unas presiones económicas de la Madonna, y estamos peleando. Yo lamento mucho, sí, que la clase política nuestra no nos haya ayudado. ¿Los de Norte de Santander? Nada, nada, mira, allá en Bogotá los únicos que me dieron la razón fueron los del Cesar, los de Valledupar y los de Arauca. Los de Norte de Santander se sacaron fotos con el viceministro, se hacían silves, fotografías, abracitos y besitos, pero defender el Norte de Santander, ni pido. Pues bueno, doctor Javier Rivero, se continúa con esa lucha, esperamos, esperamos que el gobierno nacional, así como lo anunció el presidente Duque, se pueda derogar ese decreto, o se haga un nuevo decreto donde hayan garantías, como usted mismo lo dice, para que los vehículos de placa venezolana puedan circular por el territorio colombiano, en circunstancias que serán analizadas por el gobierno, pero que haya un mutuo acuerdo entre los dueños de vehículos y las autoridades. Yo propuse en Bogotá que se hiciera un censo. El presidente aceptó que iban a hacer un censo desde La Guajira hasta el Norte de Santander. El censo es importante para saber cuántos carros hay en realidad de verdad y evitar la entrada de más carros robados. El censo es importante para saber en qué condiciones jurídicas se tiene cada carro. Porque es que hay un problema, de La Guajira hasta acá, por lo menos el 97% no tienen papeles con los venezolanos. Los colombianos tienen los carros, pero con una compraventa, con un poder. Son muy pocos los que tienen cédula venezolana ilegalmente el carro. En Venezuela para comprar un carro se requiere ser venezolano o tener una visa de negocio legalmente reconocida. Y eso no existe para muchos colombianos. Entonces aquí están inundados de carros que tienen hace muchos años los carros legalmente, pero no son propietarios de los carros. Entonces el gobierno colombiano debe reconocerles la propiedad a través de la posesión de los carros venezolanos. Es un problema bastante difícil de manejar. Por eso es que es importante hacer el censo y saber en qué condiciones jurídicas se encuentran los carros para ver qué solución da el gobierno nacional. Nosotros proponemos la nacionalización, vamos a ver con qué sale el presidente. Ya regresamos con más información a través del Canal 8 de Televilla por el cable operador digital.